Quiero felicitarlos a todos. Entrar a mi cuartel general fue un gran logro. Y ahora que están aquí, creo que es necesaria una demostración. Puedo destruir cualquier lugar que elija. Tal vez, este. ¡Destruirá la torre! No solo la torre. Destruirá toda la ciudad. ¿Entienden por qué tengo problemas con él? ¡Titanes! ¡Patrucha! ¡Ataquen! Inmortus, deténlos. Tengo una idea. Nuevas coordenadas. Niño tonto, ¿qué has hecho? No eres el único con cerebro. Chico bestia, ¿le diste las coordenadas a este lugar? Bueno, sí. Y a menos que queramos ver el interior de un agujero negro, debemos salir de aquí. Opino lo mismo. No? No. No. No, no, no. ¡Nunca podrán reconstruirlo! Jóvenes titanes, gracias. Por nada. ¿Y ahora qué? La hermandad del mal desapareció. Saldrán del hoyo como siempre han hecho. Les aseguro que Cerebro ya está trabajando en un nuevo plan. Y lo estaremos esperando. Pero la próxima vez no estaremos solos. ¡Cuenten con ello! Estamos muy orgullosos de ti, Garfield. Cuídate. ¿Garfield? Creo que voy a burlarme mucho de ti ahora. El rostro de nuestro enemigo ha cambiado. La patrulla ya no será ahora nuestra única amenaza. Una nueva generación se interpone en nuestro camino. Y quien controle a sus nuevos miembros, controlará el futuro. Tenemos un enemigo común. Los jóvenes titanes y sus amigos serán derrotados. Trabajando juntos, los destruiremos uno por uno.